Porque en sus ojos señora Verde que el color que tiene la fradera Verde como la primavera Cuando miras desespera mi corazón Verde como la primavera Cuando miras desespera mi corazón Es tan media pero todo el labio Delica y sin agravio Solo saben decir que no Porque sus manos y su piel Son como miel No saben de ternura Me hace esclavo su hermosura Y se convierte en locura mi padecer Me hace esclavo su hermosura Y se convierte en locura mi padecer Es tan media pero con labio Delica y sin agravio Solo saben decir que no Caralito, Ponce y familia Lo que yo le diga puede ser muy poco Son tan bellos aquellos ojos Que se convierten en antojo Mi padecer Son tan bellos aquellos ojos Que se convierten en antojo Mi padecer Es tan bella pero sus labios Delica y sin agravio Solo saben decir que no